que onda colegas vamos a hacer un A11 esta es la versión U el A1115U vamos a hacer el test point en este punto en estos dos vamos a hacer la conexión vamos a utilizar la herramienta UMT en el momento esta soportado esa versión esta soportada Samsung A11 versión U para FRP vamos a hacer la conexión estuve buscando por internet pero no encontré donde era pero checando aquí las conexiones nos dice la conexión boot vamos a colocar vamos a conectar el cable vamos a conectar hay que checar no más que no sea el de voltaje porque también está cerca el de la pila ah ya nos acaba de detectar vamos a conectar si queremos la batería que creo que no es muy necesario vamos a hacer FRP previamente voy a seleccionar Samsung A11U el A1115U vamos a dar FRP voy a tener los drivers bien instalados los acaba de detectar vamos a conectar ya no tienen los D Writing vamos a conectar vamos a conectar podemos conectar vamos a conectar y el FRP ya esta hecho FRP donde el equipo acaba de encender acaba de vibrar, osea desconectarlo y ahi esta yo estuve buscando como hacerle bypass por por aplicación pero no me dejo como es normal en android 10 no me dejo hacer ningún proceso hasta que vi que BOOMET lo hace FRP con testpoint testpoint es el que les había dicho yo he intentado hacer con código pero no me dejaba me pedía el correo cuando lo intentaba hacer me pedía el correo y aqui ya vamos a configurar nada mas y ya no se aparece solo omitir hay que tener cuidado al desarmarlo porque trae huella hay que empujar la huella para que no se te vaya a romper el flex a mi me parecía así y se volvía a meter al iniciaba, le metía el código y se volvía a meter a pedirme cuenta google no me dejaba hacerlo con bypass no me dejaba hacerlo con bypass no me dejaba hacerlo con bypass la versión 11 android 11 android 10 digo que no les haya servido y tengan cuidado con lo de la con la huella porque así lo pueden lo pueden romper este ya esta pegado aquí yo lo quise fue empujarlo así empujarlo y ya sale hacia atrás espero les haya servido denle un like amén amén